Estamos en el segundo piso de la fábrica de alfombras y estamos en esta sección donde se trabaja con la lana para que las personas, las tejedoras tengan la lana y puedan tejerla. Estamos con Luis Millalón. Hola Luis. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Cuéntanos un poquito qué tú estás haciendo en este momento. Estamos haciendo el procedimiento del corte de la lana. El procedimiento del corte de la lana. ¿Y en qué consiste esto? Por ejemplo, yo aquí estoy haciendo el corte de la lana. Aquí estamos separando los palitos donde se cortaron la lana. Ya. Que lo voy a hacer yo todo completo. Ya. A ver, danos un ejemplo de cómo se hace. Ya, 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 ya. A la parte de la parte de abajo, aquí queda el tono, aquí queda el tono más grande, el cárcel. Ya. Aquí tomo pelito yo, yo le pongo acá. Ya. Ay, perfecto. ¿Cuántos años tienes trabajando acá, Luis? Ya. Y aquí están las lanas, vamos a mostrar un poquito las lanas, toda la gama de los colores. Esta es una alfombra que ya está lista. Y esta también, por este otro lado. Ahí está. Toda la belleza. Esta es la fábrica de alfombras de Puerto Puyihuapi, nuestro orgullo, nuestro tesoro. Dale. Gracias.